La crisis de la salud tiene en cuidados intensivos a uno de los centros médicos más importantes del occidente del país. El antes ejemplar Hospital Universitario del Valle, que registra hoy un cuadro médico muy complicado, que necesita medidas urgentes para ser salvado. Camas desocupadas, pasillos vacíos, puertas con candado, así se ve el Hospital Universitario del Valle, que atendía en promedio 900 pacientes, está a media marcha. Hoy tenemos 400 camas, pero hoy ni siquiera tenemos las 400 camas ocupadas, hoy hay 324 personas hospitalizadas. La crisis de la salud a nivel nacional les llegó a este hospital, que hoy está en cuidados intensivos. Por un lado, una ley que no le paga a los hospitales universitarios, ni todo lo que prestan, ni oportunamente, ni le pagan por formar talento humano. Y por otro lado, negligencia, corrupción, burocratización y responsabilidad en la administración. Para salvar el hospital, las directivas y la gobernadora del Valle se acogieron a la ley 550 para declararlo en quiebra e iniciaron un proceso de reestructuración. El pasado 27 de octubre fueron despedidos 547 trabajadores, muchos de ellos con años de experiencia. Yo he sido enfermera en este hospital hace 30 años, ingresé en 1987 como auxiliar de enfermería. No creo que nos merezcamos salir de esa forma como si hubiéramos cometido algún delito. Ah, de cocina quedamos 16. ¿Y cuánto se le dio? Y éramos 45. ¿Por qué una ley 550? ¿Por qué no un plan de mejoramiento con una buena administración? Confío en que lo que se está haciendo es para solucionar la crisis, no hay otro propósito. Han sacado gente de 30, 20 años con mucha experiencia y metiendo gente que acaba de estudiar simplemente por el hecho de que es más barata. Esta es una de las unidades de trauma crítico que desde el pasado 27 de octubre está cerrada. Con alta tecnología aquí se atendían pacientes que llegaban por heridas de fuego, accidentes de tránsito, es decir, pacientes muy graves. Hoy sus 10 cubículos están sellados. Y así como en esta sala se han restringido los servicios en neurocirugía, cuidados intermedios, hematocología, infectología, atención a niños prematuros y ginecología.